La voz, bueno pues mira, muy la voz, la voz de así un rollo un poco épico, bueno un poco veis en el título que lo que se intenta contar un poco hoy es, bueno muy resumido, muy breve, muy así en punto zip, pero cómo podemos un poco intentar meter la inteligencia artificial en nuestro día a día, creo que la tenemos como muy, no sé, así a un nivel como muy idolatrada y muy tergiversada, pero realmente nos puede valir en el día a día, bueno vamos a verlo rápidamente. Primero súper rápido disclaimer, siempre lo hago de que lo que vais a escuchar en los próximos 10 minutos no es en absoluto ninguna verdad suprema, es simplemente mi opinión y mi experiencia, y también que no soy ningún experto en el tema, simplemente diseñador, aficionado, que como os podéis imaginar si soy diseñador lo que más he tirado en el mundo de la IA es por hacer cositas gráficas, visuales, pero vamos que no soy ningún experto ni lo pretendo, así que si alguno de los presentes seguramente muchos sabréis más que yo, me lo decís, y aprendemos todos y sin problema. Vale, bueno pues eso, inteligencias artificiales, a mí me gusta mucho, lo he hecho varias veces, pedirle a una IA que te dibuje a una IA, es como muy chulo, y entre las miles de pruebas que he hecho, esta me ha encantado, ¿por qué? Porque un poquito representa el estado que tenemos ahora mismo de inteligencias artificiales, son muy jóvenes, ¿vale? Yo aquí veo como muy bien plasmado en mi cabeza, así a nivel subjetivo, que son muy jóvenes, muy niñas, pero muy cracks, muy técnicas, ¿no? Muy, bueno, afinadas. ¿Por qué? Esto era una pequeña introducción simplemente para que veamos un poco la, el panorama general un poco que tenemos, a ver, a nivel, que yo me haya encontrado por ahí, a nivel teórico, filosófico, un poco de la tecnología, se habla de estos tres niveles de inteligencia artificial, ¿vale? Estamos en el primero, que son las narrow intelligences, que, pues eso, narrow, estrechas, concretas, limitadas, o sea, todo lo que podemos hacer a día de hoy ya con estas herramientas, y son limitadas en su definición. De ahí llegaríamos a unas generales, ¿vale? Que ahí, creo, todavía no hemos llegado, ¿vale? Que yo sepa estamos en el primero, en la general estamos en camino. Entrenando a las narrow podemos llegar a las generales. Las generales ya dicen que equipararían a la inteligencia humana, es decir, una capacidad de procesos, de manejar muchos tipos de datos diferentes, dar distintos tipos de resultados, un humano. Y luego la superintelligence, yo no sé si esto es una leyenda o vamos a llegar alguna vez. No, no me extrañaría que llegásemos en dos años, pero eso ya sí que va a ser un tema de que serán muy superiores a la inteligencia humana, ¿vale? Bueno, esto era simplemente por dar un poco de contexto y que veamos que estamos en el primer paso, en las ANIs, ¿vale? Y que las IAS generativas que solemos oír hablar mucho en medios y demás pertenecen a ese nicho, ¿vale? A las narrow. ¿Por qué? Pues son como muy especializadas en una cosa concreta, ¿vale? ¿Y en qué cosa concreta? O sea, si son generativas es que generan cosas, ¿verdad? ¿Qué generan? Es un poco obvio esto, lo sabemos todos, pero quería daros un poco el pequeño repaso. Generan imágenes, generan textos, generan código, ¿vale? Generan vídeo, sitios web completos, no sé si habéis probado algún servicio, más que una IA que genera un sitio web, yo lo veo como un producto comercial que se apoya en la IA, ¿no? Pero sí que he hecho algunas pruebas, de momento para mí personalmente son un poco chufa, ¿vale? Porque lo que hay que hacer es elegirte una plantilla de una serie de ellas, rellenar con textos generados con un GPT, por supuesto, y coger imágenes que no creo que estén generadas en tiempo real tampoco, porque tardan 10 segundos en hacerlo, o sea, que supongo que cogen imagen de un stock o algo así. Bueno, sí es verdad que tienes planteado un sitio web en 15 segundos, ¿vale? O 10 segundos, pero bueno, evidentemente te va a servir para lo que te va a servir, ¿no? Pero bueno, este es mi punto de vista. Y más cosas, no podía ponerlo aquí todo, sabéis que hay IAs especializadas en, yo qué sé, interpretación de voz, en crear subtítulos, etc. Generan todo este tipo de cosas. Lo que quería era poneros esto aquí para que veamos. Todos los que estamos aquí un poco nos dedicamos al mundo de la web. Entonces, sea tu rol uno u otro, diseñador, marketing, desarrollador o tal, todos creo que manejamos estos artefactos, ¿no? Estos objetos. Imágenes, textos, código, vídeo, todos los días. Entonces, pues esta es un poco la pretensión de la charla, ¿no? Haceros pensar a quien no lo haya hecho ya, por supuesto, que me imagino que la mayoría de la gente ya lo ha probado, ¿vale? Pero que si tenemos unas nuevas inteligencias artificiales que generan esto, se pueden convertir en nuestras nuevas herramientas. Y además que solo son herramientas, es decir, desmitificar un poco, ¿no? Intentar desmitificar un poco ese, bueno, tanto que se ha hablado de si nos van a quitar el trabajo, de si qué va a pasar a partir de ahora, de si, bueno, yo de momento no he visto ninguna de estas herramientas. Yo, ojo, muy subjetivo mío. Bueno, a lo mejor alguien me cuenta algo más allá, pero no he visto ninguna que pueda hacer el trabajo entero que hace un humano. Es decir, bueno, pues eso, balancear opciones, tomar decisiones, tener en cuenta cosas para llegar a un resultado. Simplemente hacen algo muy concreto, lo que decíamos, ¿no? Narrow intelligences. Hacen, generan un resultado muy concreto en base a lo que les piden. Pero siempre nosotros tenemos que estar ahí dirigiéndolas, ¿vale? Entonces, seríamos un poco, esta imagen a mí me molaba mucho, ponérosla porque las IAS son esos músicos que tenemos detrás, ¿vale? Que son súper cracks, es lo que decimos, son muy buenos en lo suyo, pero ¿por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en una orquesta hace falta un director? Yo tenía mucha intriga con esto y hace poco lo descubrí, ¿vale? Bueno, ¿el por qué? Porque les dirige, es obvio, ¿no? Pero me parecía que esa figura como que sobraba. Resulta que la figura del director de orquesta, si todos esos músicos tienen una carrera de música cada uno, en una especialización, en un tipo de instrumento, el director tiene mínimo tres. Es una exigencia que tenga mínimo tres titulaciones musicales en distintas, cuerda, percusión o viento, ¿vale? Yo me enteré hace poco de esto y me llamó la atención. Entonces, os podéis imaginar cómo es de director o directora, ¿no? Cómo es de conductor, es el que más sabe de todos los de la sala y los dirige a todos y va generando la pieza como mejor tenga que ir, ¿no? Ritmos, subir de velocidad, todo eso. Bueno, pues eso es lo que nosotros haríamos como, bien sea lo que he dicho, ¿no? Como diseñador, como generador de contenido, el tipo que sea, estaríamos dirigiendo de esta misma manera a un conjunto de expertos que son todas esas energías artificiales buenísimas en lo suyo, pero que sin tu dirección, pues no van a hacer nada coherente, digámoslo así, ¿no? O así lo veo yo, por lo menos. El día que le podamos decir, no sé, a un software, eso, generame un sitio web y que sea entero, correcto, bien, afinado con la imagen de la empresa, con lo que quiere comunicar la empresa, el día que llegue eso, sí que apaga y vámonos, yo me hago fontanero. Pero de momento yo no lo veo ni cerca, no sé si alguien me quiere contradecir, encantado, ¿eh? Igual hay cosas que no conozco. Vale, pues eso, nosotros dirigimos y paso directamente a haceros un así pequeño chis-chas de la parte un poco que más me toca, como os decía, que es la generación de imágenes. Tres elementos principales para mí en el juego. Hay más cositas, por supuesto, hay pequeñas herramientas que te las bajas en el móvil, Remini y demás, que hacen cosas, retocan imágenes y tal, pero las grandes generadoras para mí son estas tres. Dolly, creo que fue la primera en salir, es gratuita, es lo que tiene bastante bueno. MidJourney hay que hacer un pequeño pago mensual, pero es bastante, por 10 dólares al mes podéis usarla, ¿vale? Y es la que, bueno, para mí los resultados son increíbles. Y StableDiffusion es nuestro, o sea, es el WordPress de las IAS, es decir, de las IAS de generación de imágenes. Es open source, te la bajas y la corres donde quieras, en tu máquina, en un servidor, ¿vale? Eso que implica que no tienes limitaciones ni de cantidad de uso ni de lo que le puedes pedir. Es decir, a StableDiffusion le puedes pedir guarradas, ¿vale? Que te las va a dar. Y le puedes pedir cosas sangrientas y cosas gore, que te las va a dar. Pinta menos bien que MidJourney, pero te las da. Y una cosita que tiene muy guay es el multimodel, que paso a explicar aquí. Dos, quería un poco pintar los dos conceptos un poco que tienen que ver con el tema y es que vamos a tener que manejar todo el rato, si queremos empezar a generar imágenes con IA, pues prompts, que habréis oído hablar del tema, es simplemente cómo se llama en inglés, a la manera que tienes de pedirle a la IA lo que quieres que te dé, ¿vale? O sea, un prompt es una petición. Entonces, depende de qué IA estés usando o incluso qué modelo dentro de la misma, tienes que pedírselo un poco de otra manera. O sea, como que a mí mejor me lo dices en español y a Jordan Smith igual mejor se lo dices en inglés y además en inglés británico. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Cada una tiene su manera de entender las cosas, un poquito. Y de ahí sale un concepto que igual habéis oído hablar, que a mí me llama mucho la atención, que es el prompt engineering. O sea, podemos, ahora se habla de que en cierto tiempo la gente trabajará simplemente haciendo prompts, haciendo buenos prompts en distintas herramientas y uniendo sus resultados puedes tener un, bueno, un resultado conjunto. Ok, y nada, quería pasar a enseñaros ejemplos y no me da tiempo. Esto es pedirle lo mismo a las tres que acabamos de ver. ¿Veis los resultados? Yo creo que claramente el de en medio es más grande y quería que miréis aplicaciones muy rápidas de cosas ya reales que se está haciendo. Esto es una campaña de publicidad de Design Army hecha con MidJourney que me parece preciosa, ¿vale? Alguna cosita por ahí que he hecho yo también con MidJourney, con Stable Diffusion. Un poco ya cosas reales, finales de, coño, pues puedo usarlo en mi día a día como diseñador, sobre todo, pero también mucho más allá del photostock para marketing, redes sociales y demás, este tipo de generación de imágenes a mí me parece alucinante. Y pues no ir a por una foto a un splash, sino generarla tú y son reales. Es exagerado. El tema de arquitectura es muy loco. El tema de diseño de producto, o sea, incluso de enseñar producto, fotos de producto, sabes, tengo un restaurante y quiero enseñar mi pasta, yo qué sé, este tipo de cosas, a mí me flipa. Y ya, lo dejo. Pequeño tip que lo tenéis ahí, ¿vale? Si usáis MidJourney y valoráis las imágenes en la web de MidJourney, igual tenéis tiempo extra, que es por lo que te cobran, ¿vale? Nada más. Os dejo un par. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Chao, mes días. Chao. 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 Gracias por ver el video.